¡Mamá! ¡El móvil! ¡Venga, cábate ya la merienda! ¿En dónde estás? ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¿Qué estás diciendo? Voy a encontrarme con Dios. Te lo pido, por favor. No, no hagas una locura, por favor. No, no, no te perdono. No, no te perdono. Déjalo todo y entrégate ahora mismo. Si me entrego, os jodo la vida a los dos. Escucha, solo te pido una cosa. Que cada vez que miras al niño a los ojos, te acuerdes de mí. Ahora tengo que colgar. Por favor, por favor. Hazlo con nosotros. No llores. No, no llores. Debería alegrarse por ti. Mucha gente toma la vida como camino para la muerte. Nosotros elegimos la muerte como camino para la vida. No llores. No llores. No llores.